La mayor productora de energía eléctrica del planeta, la Itaipú Binacional, alcanzó el martes un récord y pico histórico en la cantidad de energía eléctrica que suministra a la Ande. La Itaipú llegó al punto de suministro de electricidad más alto en su historia para la estatal paraguaya que se encarga de la distribución del servicio. Al mismo tiempo, la Ande llegó a un nivel récord de demanda de energía. La Itaipú es líder mundial en la producción de energía limpia y renovable, habiendo producido más de 103 millones de megavatios por hora, siendo un nuevo récord mundial en generación anual. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.